bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy interesante sobre un accesorio que tú le puedes colocar a la cámara que se llama iluminador led vamos a conversar sobre ese tema y cuál es el que debes de elegir normalmente muchas personas están ahora de llamémosle de una gran oferta una gran demanda de lo que son los combos cuando compras las cámaras te vienen las cámaras el grabador etcétera pero muchas veces o como estás en instalar unas cámaras te encuentras con este problema que en la noche casi no ves nada ves tres metros tres veces cinco metros prácticamente no ves nada en la oscuridad y con otras cámaras si puedes visualizar con mayor nitidez esto va a depender de muchos factores de lo que es las cámaras pero en este punto vamos a centrarnos si tú ya tiene instalado tu sistema y necesitas más luz más luz de más led más luminosidad que se te vea mejor en la noche cuáles son las variables que tienes que tomar en consideración como sabemos tenemos lentes o cámaras de diferentes tamaños de ángulos no verdad 2.8 3.64 etcétera de igual forma sucede en lo que son los accesorios de led que quiero decir que tienes que tomar en cuenta cuál es la profundidad qué distancia es la que puedes visualizar no verdad y cuántos grados te va a abrir estas dos variables tienes que tomar en cuenta principalmente porque existen diferentes llamemos grados distancias que puedes encontrar en el mercado qué es por ejemplo tenemos una cámara 48 leds y ere no verdad ip66 sabemos que es para el exterior y te dice en buena hora dice que es de 10 a 30 metros qué es lo que te quiere decir te está indicando que el ángulo que puedes abrir es 90 grados puedes abrir 60 grados o puede ver bien hace una buena iluminación de 30 grados y la distancia es lo que se está comentando por ejemplo si abre 90 grados esta cámara te está indicando que puedes ver hasta 10 metros hasta 10 metros si adquieres una cámara de 60 grados de este modelo 20 metros si abre 30 grados puedes alcanzar a ver 30 metros entonces eso es porque puedes comprar un accesorio pero puede ser que te parezca o que te dé el mismo resultado de los leds que tiene actualmente tu cámara recuerde que es un accesorio que le pones al lado de la cámara actual entonces aquí tenemos otro modelo te dice que es 48 y ere distancia de 20 a 30 metros de 20 a 30 metros si te dice que es 90 grados tiene una distancia de 90 grados 90 grados 10 metros te dice que es 60 grados 30 metros el otro modelo te decía 60 grados 20 metros entonces si hay una ventaja en esta cámara con el precio del otro porque porque hable más y tiene mayor distancia en la que está acá también dice 48 metros y te dice 40 metros y p60 de 40 pero no te dice cuánto abre puede abrir 45 grados 50 grados no te disto tienes que tomar en cuenta cuántos grados abre cuáles cuántos grados es la apertura para poder visualizar si no vas a ver simplemente un pedacito no vas a ver todo aquí te dice que es una y es led y ere que son el array que son los modernos dice que abre 45 grados recuerde tenemos 90 60 estaría entre los dos pero la distancia es 50 metros 50 metros entonces normalmente nosotros cuando hacemos la asesoría tenemos que ir a ver qué qué tipo de cámara tiene y qué es lo que está enfocando para de esa forma determinar si él necesita cual accesorio led no verdad cual accesorio iluminador necesita colocar ya sea de 45 grados todo depende por ejemplo si estás afuera de una calle te interesa ver afuera de un local y te interesa ver la parte exterior y no es muy ancha la visualización te sirve perfectamente esta cámara entonces vas a tener 90 60 estas son las variables que tienes que tomar en cuenta espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides suscribirte aquí te dejo también mi número telefónico de mi whatsapp y las páginas web donde puedes encontrar más información nosotros te podemos asesorar si tienes algún tipo de problema con la iluminosidad porque hay muchos clientes que nos dicen que no alcanzan a ver que no ven bien entonces muchas veces la mayoría es porque han comprado cámaras que no permiten una gran distancia ni peor el ángulo para poder ver las cámaras para ver lo que de las cámaras bueno pero que te haya gustado y saludos y dale clic me gusta